Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión, gracias por este contacto informativo que establecemos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo. Ha terminado esta primera ronda de diálogo convocada para este jueves de inmediato el diputado Jorge Rodríguez, presidente de esta comisión especial, para que nos ofrezca un balance sobre este encuentro que se ha dado acá en la Asamblea Nacional. Bueno, no ha terminado, todavía transcurre, pero como nos pareció importante tener un encuentro con los medios de comunicación de Venezuela y del mundo respecto a esta importante reunión y al carácter tan fructífero y nutritivo que han tenido algunas de las propuestas que se han manejado, queremos informarle que hemos convocado a los 38 partidos y movimientos electores que inscribieron candidatos presidenciales para la elección del 28 de julio del año 2024. Hemos tenido un primer intercambio de ideas, en ese primer intercambio de ideas ya decidimos conformar tres comisiones de trabajo. ¿Para qué? Para revisar elementos fundamentales del funcionamiento de la República Bolivariana de Venezuela. ...que tenemos las venezolanas y los venezolanos, el deber de defender y cuidar nuestra soberanía, el deber de defender y cuidar nuestra integridad como territorio, como país, como conjunto de personas agrupadas por un ideal común, el deber que tenemos de preservar nuestra moral, nuestra ética, nuestra cultura, nuestros símbolos patrios. Ese artículo 130, todos coincidimos en que debe estar su espíritu establecido en la discusión de las leyes relacionadas con los procesos electorales. ...más importante, la ley orgánica de procesos electorales, la ley orgánica de partidos políticos, la ley orgánica del poder... ...el reglamento, como el reglamento de referendos que existe, sentencias de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de la sala constitucional que se refieren a... ...en las leyes y todo ese proceso nos debe llevar a la revisión perentoria de las leyes para ajustarla a los nuevos tiempos y para incorporar el espíritu del artículo 130. Ya está bueno que haya factores de la vida política venezolana que participan en elecciones, pero si pierdan, llaman a matar, a quemar, a destruir. ...que participan en elecciones, pero también tienen un plan B y en ese plan B... ...la instalación de la... ...ya no puede volver a ocurrir que haya... ...hemos visto recientemente a un asesino... ...a un mercenario... ...de los factores del extremismo político venezolano... ...está haciendo colectas para venir a asesinar, para venir a poner bombas... ...está haciendo colectas para venir a asesinar, para venir a poner bombas... ...para venir a sabotear nuestra industria petrolera... ...para venir a sabotear nuestros servicios básicos... ...para venir a alterar la paz de la República. Eso no puede seguir ocurriendo. ...participe en que... ...si usted quiere participar en política... ...participe en política bajo las normas de la convivencia ciudadana... ...bajo las normas establecidas en la Constitución... ...y por el desarrollo legal que estamos convencidos que saldrán de estas discusiones. Hemos nombrado tres comisiones. Una comisión que va a revisar la Constitución de la República... ...en los aspectos relacionados con la convivencia... ...con el artículo 130 y con los elementos electorales. Una comisión técnica y de reglamentos que se va a encargar de evaluar... ...la revisión del funcionamiento de los partidos políticos y los grupos electores... ...en Venezuela. Y una comisión legislativa que va a trabajar la reforma de las leyes... ...o la conformación de nuevas leyes. Por ejemplo, una ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales... ...por poner un ejemplo, una ley de regulación o un elemento legal... ...que regule la participación de las redes sociales en las campañas políticas... ...donde hemos visto a Venezuela como ejemplo de utilización desmedida y brutal... ...de las redes sociales para llamar al odio, para concitar el odio de hermanos contra hermanos... ...¿cómo es posible que se haya llamado, se haya convocado al asesinato en los días 29, 30 de julio... ...que se haya convocado a quemar, que se haya convocado al enfrentamiento de hermanos contra hermanos? Eso no puede ser sano en el desarrollo de una democracia plena... ...como es el caso de la democracia venezolana. Es muy interesante entonces lo que ha aparecido. Por ejemplo, ¿por qué no agrupamos todas las leyes electorales en un solo gran código... ...un código orgánico electoral? Son ideas que han aparecido allí que nosotros consideramos que son importantes y positivas. Estamos convocando a una nueva reunión para el día martes... ...las comisiones se van a declarar en sesión permanente a partir de ahora, las subcomisiones... ...y el día martes a las 2 y 30 del mediodía nos volveremos a convocar ya para ir aterrizando con propuestas. Diputado, ¿qué lectura da el comunicado publicado por Edmundo? Eso es más de lo mismo. Son los mismos que jamás han aceptado la existencia de la institucionalidad del Estado venezolano. Ellos sí utilizan al Estado para tratar de conseguir sus fines políticos o sus fines de hacerse con el poder. En las ocasiones en que han tenido éxito ha sido una verdadera tragedia para la vida de las venezolanas y los venezolanos. Si ellos no hubieran ganado las elecciones del año 2015 en el Parlamento venezolano... ...no habríamos tenido todas las incursiones que han habido para afectar y atentar contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela. No hubieran convocado a las sanciones, no hubieran convocado a invasiones por ejércitos mercenarios, por ejércitos extranjeros. Pero cuando no se ven favorecidos con el voto popular, entonces recurren a la violencia, asesinan. 27 venezolanos y venezolanos están en el haber macabro, sangriento de la convocatoria que hicieron María Machado y Edmundo González Urrutia. Precisamente a eso, mientras González Urrutia estaba escondido debajo de la cama del embajador de Países Bajos en Venezuela... ...estaba convocando a la violencia y estaba convocando al enfrentamiento de hermanos contra hermanos. Eso es justamente lo que estamos planteando nosotros en esta reunión. Vamos a aclararnos. Hablando se entiende la gente, pero también establecer normas que todos respetemos. Si ustedes quieren participar en política, pues participen en política. Y como me llaman en ese comunicado, el vocero Jorge Rodríguez, yo les quiero decir que el vocero Jorge Rodríguez... ...es el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, electa el 6 de diciembre del año 2020... ...e instalada el día 5 de enero del año 2021. Y aquí, en este Palacio Federal Legislativo, no en el McDonald's de Miami, no en el asilo de ancianos de la ciudad de Valencia, España... ...donde trabaja la señora Dinora Figuera, no en la cuadra, en la milla de oro de Salamanca... ...donde viven Leopoldo López, Antonio Ledesma, González Urruti, el nuevo vecino de Salamanca en Madrid, España... ...no en el Congreso de España ni en las Cortes Españolas, no en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Aquí, en el Palacio Federal Legislativo, aledaño a la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas... ...va a ser juramentado por el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez... ...por los 277 diputados y diputadas electas y electos en diciembre del año 2020... ...aquí, el próximo 10 de enero va a ser juramentado el presidente electo el 28 de julio del año 2024... ...para que les quede claro, déjense, está pensando en estupideces, en tonterías... ...aquí queda clarito y aquí dice, el 10 de enero, inmediatamente después al evento electoral... ...será juramentado el presidente, eso va a ocurrir, escribanlo en piedra... ...eso va a ocurrir el próximo 10 de enero del año 2025. Diputado, diputado... ...el centro cárcel presentó ante la OEA las supuestas... ...el centro cárcel presentó ante la OEA las supuestas actas originales de las elecciones de Venezuela... ...donde se da la victoria a Edmundo González Urrutia sobre el presidente Nicolás Maduro. Adicional a esto, una vez se dio a conocer la información, medios internacionales que han apoyado a la oposición... ...supuesto... ...esto, qué lectura se le da, es decir, que... ...qué decir ante esto, qué lectura se le da, es decir, que se está reconociendo al Ejecutivo Nacional... ...y a su vez, si desde el Parlamento se van a tomar algunas acciones, algunas medidas ante este hecho. Mire, rápidamente nos percatamos y por supuesto comprobamos que esa señora... ...enlodando el legado y el buen nombre de una persona digna y buena, que es el presidente Jimmy Carter... ...que mientras se encuentra, bajo cuidados, todo el planeta vio la fotografía y el video de la celebración... ...de los 100 años de edad del presidente Carter. ...enlodando, ensuciando... ...el presidente Carter se puso completamente a merced del extremismo de derecha en Venezuela. ...a eso vino, es empleada de la USAID, está plenamente demostrado, la USAID le paga su sueldo a la señora Lincoln... ...por eso fue, que mira, a ver... ...sábado, aquí hay una larga lista de mensajes adulándome, jalándome Mecate para que la recibiera... ...el sábado 29 de junio, jalándome Mecate, no la vi... ...junio, lunes 8 de julio, jalándome Mecate, no la vi... ...que quiero reunirme, que ustedes son unos demócratas convencidos... ...no, porque ya sabíamos a lo que venía, venía a hacerle el mandado... ...y las mismas actas chimbas, balurdas, que ya las derrumbamos, que ya las destrozamos... ...de María Corina Machado, ahora la está mostrando la empleada de la USAID, Lincoln... ...lunes 15 de julio, no, mija, yo no me reúno con golpistas... ...16 de julio, no... ...18 de julio, menos... ...lo están viendo, ¿no? 21 de julio, puras jaladeras Mecate... ...vamos a reunirnos, no, 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 no... ...y después, aquí está otra vez... ...el 26 de julio, buenos días, tuvimos ambas clausuras... ...qué bueno quedó el cierre de campaña... ...reúnámonos, no... ...no me reúno con gente que viene con un plan... ...la única vez que le escribí... ...fue el martes 30 de julio... ...y le puse... ...el comunicado del Centro Carter da asco... ...se nota... ...el compromiso que tienen con la derecha extremista venezolana... ...y la desestabilización... ...por eso jamás los recibí... ...por eso jamás los recibiré... ...porque sabía a qué venían... ...espero que nunca más... ...pisen nuestro país... ...esa fue mi respuesta... ...al Centro Carter... ...el día 30 de julio... ...y la suscribo plenamente... ...al día de hoy... ...que la mesa es esta... ...que no vamos a aceptar ni mesitas... ...ni reuniones privadas... ...ni reuniones secretas... ...ni reuniones en capillas... ...ni reuniones en capillitas... ...ni reuniones... ...en ninguna otra parte que no sea... ...en el Palacio Federal Legislativo... ...los convocamos a todos y a todos... ...por cierto... ...mientras estaba reunida ayer... ...desmiéntame si esto no es cierto... ...ustedes que son periodistas... ...cercanas al sector opositor venezolano... ...mientras estaba la plataforma unitaria ayer... ...decibiendo si venía o no venía... ...Maria Corina Machado... ...publicó... ...bajo gallo y media... ...ese supuesto comunicado... ...que suscribe González Urrutia... ...a González Urrutia... ...nunca le preguntan nada... ...por eso fue que se fue... ...se fue a buscar plata... ...porque lo tenían... ...a pan y agua... ...la Machado... ...aquí... ...en Venezuela... ...y publicó ese comunicado... ...nariciando otra vez... ...a esos tres partidos... ...de la plataforma unitaria... ...que participaron en las elecciones... ...están subrogados al extremismo... ...son representantes del extremismo de derecha... ...y no dicen nada... ...se quedan callados... ...Mario Rosales... ...te quedas callado... ...acatas... ...acatas... ...no lo que deberías acatar... ...que es la sentencia del Tribunal Supremo... ...sino que acatas... ...y te arrodillas... ...a todos los designios... ...además completamente dictatoriales... ...si estamos buscando... ...como es que esta señora... ...agarra un comunicado... ...y lo publica... ...sin preguntarle a nadie... ...estás... ...completamente a merced... ...de lo que ella... ...le dé la gana decir... ...igual los otros dos... ...el Simón Calzano... ...y el Cartaya... ...fueron convocados... ...y frente a la posibilidad... ...porque sé que hubo discusión... ...sé que hubo debate... ...en el Senado de la Plataforma Unitaria... ...frente a la posibilidad... ...de que alguno viniera... ...ella sacó el comunicado... ...porque no van y lo dicen... ...porque no se buscan... ...algún tipo... ...de artificiosa valentía... ...y dicen... ...es verdad... ...es verdad... ...publicaron el comunicado... ...sin habernos preguntado... ...porque eso fue lo que realmente pasó... ...ni siquiera lo discutieron... ...en el Senado de la Plataforma Unitaria... ...acaba entonces... ...en un proceso de negociación... ...que se venía manteniendo... ...con la Plataforma Unitaria... ...a mediados... ...por Noruega... ...es que eso no existe... ...eso no existe... ...eso fue completamente... ...violado... ...absolutamente... ...del acuerdo... ...es que no se recurriría... ...bajo ningún concepto... ...a la violencia... ...hay 27 venezolanos... ...asesinados por González Urrutia... ...hay 27 venezolanos... ...asesinados por María Corina Machado... ...bajo a las órdenes... ...de María Corina Machado... ...y de Edmundo González Urrutia... ...hay 27 venezolanos... ...que tienen madres... ...que tienen hijos... ...que tienen hijas... ...que tienen hermanos y hermanas... ...y que merecen... ...reparación... ...y que merecen... ...justicia... ...para el asesinato... ...de sus familiares... ...eso deja sin efecto... ...cualquier fórmula... ...de acuerdo... ...con el extremismo venezolano... ...y en segundo lugar... ...hubo un acuerdo firmado... ...con una delegación... ...de los Estados Unidos de América... ...que violaron... ...en todos sus puntos... ...esto es una mesa de diálogo... ...para... ...avanzar... ...en... ...el ordenamiento... ...legal... ...electoral venezolano... ...para que nunca más... ...ocurra... ...que factores violentos... ...que factores... ...del extremismo... ...fascista... ...utilicen... ...al sistema electoral venezolano... ...para sembrar sus obras... ...y sembrar violencia... ...bajo las leyes electorales... ...actuales... ...los resultados... ...debían ser publicados... ...de forma desglosada... ...y eso no ha ocurrido... ...usted habló de una gaceta... ...pero no ha sido divulgada... ...no se conoce públicamente... ...cuándo va a ocurrir... ...tiene información... ...yo no... ...yo no sé... ...de qué ley me estás hablando... ...yo me leí... ...los resultados por centro... ...y por mes... ...estás completamente equivocada... ...la ley... ...estás absolutamente equivocada... ...revisalo otra vez... ...la ley... ...orgánica... ...de procesos... ...electorales... ...establece... ...la publicación... ...de resultados... ...en la gaceta oficial... ...y así fue publicada... ...escúchame... 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 ...estás equivocada... ...la ley... ...orgánica... ...te lo digo... ...con afecto... ...la ley orgánica... ...de procesos electorales... ...establece... ...la publicación... ...en la gaceta oficial... ...como en efecto ocurrió... ...gracias... ...bien... ...escuchamos ustedes entonces... ...declaraciones... ...sobre el balance... ...que ofrecía el diputado... ...Jorge Rodríguez... ...sobre esta ronda... ...de diálogo... ...que se ha realizado... ...el día de hoy... ...desde acá... ...desde el Parlamento... ...venezolano... ...ha destacado que estas acciones... ...no han terminado... ...continúan... ...para eso se han convocado... ...tres comisiones especiales... ...que estarán trabajando... ...a lo largo de la semana... ...y tiene que ver... ...con el fortalecimiento... ...de las leyes... ...relacionadas... ...al poder electoral... ...venezolano... ...recordemos que... ...en la sesión... ...del pasado martes... ...se habló... ...sobre la urgencia... ...de trabajar... ...y avanzar... ...en estas legislaciones... ...y tiene que ver... ...sobre todo con... ...actualizar... ...estos textos jurídicos... ...de nuestro país... ...a los tiempos... ...que vivimos en la República... ...donde pues... ...hemos sido... ...severamente... ...atacados... ...bajo los planes organizados... ...por sectores... ...de la oposición... ...en complicidad... ...con gobiernos extranjeros... ...nosotros continuaremos... ...desde acá... ...desde la Asamblea Nacional... ...llevándoles a ustedes... ...todos los detalles... ...sobre esta ronda... ...de diálogo... ...que se realiza acá... ...recordemos que... ...más de 38... ...representantes... ...de partidos políticos... ...han sido convocados... ...a esta actividad... ...han hecho sus propuestas... ...han sido escuchados... ...y bueno... ...nosotros estaremos... ...llevándoles a ustedes... ...toda la información... ...y esos aportes... ...que se realizan... ...para este trabajo legislativo... ...es la información... ...que ya retornamos... ...el pase adelante... ...es la información...